Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra. Silencio, estamos. Silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad, el rey, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión. Es lo que se comprometió también, como mínimo, desde el segundo partido de la Cámara, desde el Partido Socialista Obrero Español, que ni habría amnistía ni habría referencia. Por eso, señor Sánchez, suba usted ahora. Suba usted aquí. No se esconda ante nadie. Suba aquí, hoy, aquí y ahora. Suba y hable claro, sin rodeos. Sin comunicados a las ocho de la tarde, llenos de tantos eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno. España ya conoce la opinión de los partidos independentistas, no nos han engañado. Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles. Ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles. Lo único que demuestra con sus palabras es que todo lo que usted venía a derogar en la campaña electoral resulta que ahora es bueno para España. Usted, señor Feijó, validó el martes pasado una parte muy importante de nuestro programa político. Y si usted ha podido validarlo, estoy segura que muchas fuerzas de esta Cámara también lo podrán hacer. No se preocupe. Usted sabe, señor Feijó, que usted no va a gobernar porque está atado de manos y de pies a la extrema derecha. Usted sabe, señor Feijó, que está atado de pies y manos a Vox. Usted sabe que lleva compartiendo un número muy importante de postulados de la extrema derecha. Usted sabe, señor Feijó, que está atado de pies y manos a Vox.